¿Quieres una planta que purifique tu ambiente, que sea de interior, que purifique tu hogar y que sea de fácil cuidado? Pues aquí te traigo una fabulosa planta que reúne todas esas características que te estoy mencionando. Vamos a ver cuál es. Hay un sinnúmero de plantas que purifican tu ambiente, pero el zingonio es la planta que más me gusta. ¿Es verdad que limpia el ambiente? Pues sí, es verdad. Limpia el aire de los compuestos tóxicos que hay en él. Mira lo maravillosa que es esta planta. La podemos tener en el interior de nuestra casa. Es una planta purificadora de ambiente. La podemos colocar en agua o en tierra. No existe ningún inconveniente. Pruébalo. Aunque si deseas también la puedes tener en tu jardín. Esta planta se la puede colocar como un arbusto alrededor de un árbol, cubre piso e incluso la podemos también colocar como cubre pared. ¿Qué les parece la mía? Miren qué bonita se ve. La amo. Siempre me ha encantado por oficina. Se ve espectacular. Existen más colores. En mi caso tengo esta. También hay en color verde, rosado, blanco y variegado. ¿Qué tan bien las he tenido? Cuéntame en los comentarios si las conoces y cuál has tenido. Con respecto a sus cuidados, es una planta muy, muy fuerte y resistente. Si la vamos a tener solo en agua, como yo la tengo, podemos cambiarle el agua cada semana. Si la tenemos en tierra, el riego lo podemos hacer pasando un día. Es una planta de semisombra o sombra. La fertilización la podemos hacer con un abono foliar cada mes. Y si no pudiera comprar abonos, también puedes utilizar nuestros abonos que tenemos en nuestro canal. Que son espectaculares. Se los voy a dejar aquí en la descripción. Las plagas más comunes en esta planta es la cochinilla. Que también la podemos combatir con nuestros insecticidas caseros que también tenemos en nuestro canal. Gracias a estos pequeños tips, mi familia y yo gozamos de una buena salud y un ambiente espectacular en casa. Si te gustó el video, déjame tu manito arriba. Y si te encantó, apóyame con tu botón de gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.